Esa denuncia fue pública dado a que ciertas cosas que salían, digamos, cuando yo he estado, digamos, en el Callao, esas interceptaciones fueron públicas y denuncié el caso porque eran directamente cosas, digamos, íntimas, cosas de verdad, entonces, porque salieron, y como en ese entonces salió, digamos, quienes se ejecutaban eso, también dije que venía directamente de esa zona, ellos. ¿De qué manera la interceptación ilegal estaría vinculada al partido Chimpún Callao? No era, digamos, Chimpún Callao, pero de lo que estábamos hablando en ese entonces era el contendor, el señor Alex Curi, sí, pero salió, digamos, a luz ciertas informaciones, intercepciones que me hicieron a mí, porque yo sí participé en el Ministerio Público de escuchas, de grabaciones, de más de 300 grabaciones que yo tenía, pero gracias a Dios no era nada, digamos, ilegal, más eran netamente personales y por eso que yo salía a decir, me han grabado, recién me había enterado porque me llamó el Ministerio Público que habían encontrado en las computadoras, no me acuerdo el nombre de esa época, el Callao que encontraron en las computadoras, y encontraron más de 300 grabaciones mías. ¿Cuáles son sus relaciones actuales con Chimpún Callao? Totalmente desligadas. ¿Y cuál es su relación de parentesco con la señora Patricia Chirino Venegas? Es mi hija política. ¿Cómo siendo usted adversario político de Chimpún Callao, su hija política, quien militó con usted en el Movimiento Amplio Regional Callao, postula en el 2010 a consiguiere regional por La Perla por Chimpún Callao, y en el 2014 alcalde digital de La Perla por Chimpún Callao? Por eso. Mi hija política tomó sus decisiones personales, renunció a mi movimiento y siguió su curso y se inclinó por ellos. Y eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con eso. Ese es autónomo que ha tomado esa decisión. ¿Y cuál fue su reacción al saludo? Molesto porque nosotros éramos adversarios. Inclusive mi mamá de ella también está un poco molesta, pero ella tomó una decisión política que no podía, digamos, seguir con nosotros y se inclinó a ese movimiento. ¿En qué fecha se desempeñó usted como coordinador parlamentario del gobierno... como coordinador parlamentario del gobierno regional de Callao? Yo lo dije acá desde julio de 2017, julio de 2017, hasta octubre, dos meses antes de las elecciones, pedí por ley como yo era alocador, a pesar de que no debía haberlo pedido, pedí licencia, y los últimos tres meses, octubre, noviembre, diciembre del 18. ¿Y qué cargo sabe desempeñar en el gobierno regional del Callao durante la actual gestión y en qué fechas? No, solamente coordinador parlamentario, por eso digo. Solamente coordinador parlamentario, nada más. ¿Por quién fue coordinado a ocupar dicho cargo? Por el concurso público que llamaron, entonces me presenté y me pidieron todas las documentaciones y fui el que... ¿Quién hizo esa convocatoria? La logística del gobierno regional. ¿Quién estaba en el gobierno regional? En ese... estaba... Me acuerdo, el que es jefe de logística hasta último. Sí, yo no sé, pero ¿quién tomó la decisión para que sea usted convocado en ese tema? ¿Quién era presidente del gobierno regional? Ah, el presidente era el señor Félix Moreno. Félix Moreno, vinculado a Chimbuncayao. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su relación actual con el señor Alexander Curi, Félix Moreno y Juan Sotomayor? Ninguna. Ninguna. ¿No ha conocido en ninguna circunstancia a estas personas? Sí, sí, ya no lo conocemos. ¿A Alexander Curi y a Juan Sotomayor? Sí, sí, yo no voy a negar. Nosotros como congresistas, uno siempre está al lado de las autoridades. Usted muy bien lo sabe, usted no lo va a negar, pero eso no quiere decir que tenía una relación con ellos, ¿no? O sea, pero sí... O sea, ¿su relación con ellos fue por actos protocolares solamente? Protocolares que me dictaron. ¿Ningún tipo de vínculo partidario? No, 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 no. Voy a entrar entonces a la estación rápidamente de gestión. Hay algunas cosas que ya le han preguntado, voy a omitir eso. Pero recordadme que usted fue presidente ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional del Callao entre agosto del 2001 y julio del 2002 y presidente del 2003 a 2006. ¿Eso es correcto? Sí, es correcto. Ya. ¿Puede indicar en qué periodo fue presidente del Consejo Transitorio de Administración? Bueno, ¿y cómo llegó usted a este cargo de ser presidente del CETAR? El CETAR porque en ese entonces los presidentes que ganaban las elecciones nacionales, ellos eran los que eligían, digamos, a sus funcionarios para los CETARs. Y así fue eligido por el presidente Alejandro Toledo. Y en el 2014 la Contraloría ha emitido una serie de informes especiales encontrando irregularidades en la gestión del CETAR Callao. ¿Qué acciones se tomó al respecto? Todas las irregularidades, como he vuelto a repetir, que ellos han encontrado han sido levantadas, ¿no? Entonces, este... No tengo, digamos, hasta ahorita yo nada en curso, ¿no? ¿Pero tomó usted alguna acción frente a estas denuncias? Sí, se tomaban las acciones. ¿Cuáles fueron? ¿No recuerda alguna? Denuncias, como uno le daba funciones, siempre la agencia general de Luis Alvarado, que fue mi gerente general, era el que tomaba, digamos, ya las acciones si había sido legales o sea con perjuicio económico para la institución, ¿no? Pero con el aval político suyo, porque usted era responsable. Claro, por eso digo, yo soy responsable de la administración directa, pero ellos eran los que ejecutaban. ¿Y cuando usted fue presidente del gobierno regional de Alvarado entre el año 2003 y 2006, por su gestión, ¿afrontó algún proceso civil, penal, administrativo? Yo he enfrentado, no me acuerdo, tres procesos, en el Ministerio Público y hasta el Acorde Superior. ¿Cuáles todos han sido...? ¿Y se acuerda usted por qué casos? ¿O atribuido a qué tema? No, no lo tengo en la memoria, podría fallar, digamos. Que quede en constancia, presidente, para solicitar esta información y que pudiera contestar formalmente. ¿Durante su gestión la Contraloría encontró indicios de ilícitos penales o de responsabilidades civiles o administrativas? No, no. ¿Ninguna? No. Sin embargo, en el año 2004, la Contraloría General de la República realizó un examen especial a la obra Intercambios Viales de la Avenida Guardia Chalaca entre la Avenida Marina, en el Óvalo Salón y Avenida San Espeña, e emitió los informes número 274-2004 y número 159-2004, en el que se lograba identificar una serie de irregularidades y se le atribuía faltas administrativas, así como los presuntos delitos de falsedad genérica y abuso de autoridad. Le pregunto, ¿usted fue comprendido en alguna investigación fiscal o proceso judicial por estos hechos? Por eso digo, sí, había procesos fiscales, han tomado su curso y han terminado. Entonces, ha habido proceso, digo. ¿Y alguna de las personas identificadas por la Contraloría siguió un proceso penal o tuvo alguna sentencia? No, como vuelvo a repetir, no lo tengo en mente, pero debe estar, digamos, en los ministerios públicos, ¿no? Sobre el proyecto Costa Verde, el 15 de agosto del 2012, la región callao declaró viable la vía Costa Verde, el tramo callao por un valor de 284 millones de soles. Y de acuerdo a la declaración de Gilles Chavit, en abril de 2013, Moreno se reunió con el ejecutivo de Odebrecht. El 20 de julio de 2013, las gerencias de infraestructura y logística sustentaron ante el Consejo Regional el incremento del valor de la obra a 313 millones de soles. Esa es una fuente que salió en el periódico Perú 21. En este contexto, el 5 de diciembre de 2013, usted presentó el proyecto de ley 3035, que declara interés y necesidad pública en la construcción de la vía Costa Verde, tramo callao. Esta ley fue promulgada el 30 de septiembre. ¿Por qué consideró, del 2014, por qué consideró que era importante presentar este proyecto que era sólo de carácter declarativo? En el Congreso hacemos proyectos declarativos, de toda esa naturaleza, porque el callao necesita, necesitaba esa obra de sumurgencia. Yo fui muy crítico con las alzas, porque inclusive yo había iniciado el proyecto de la Costa Negra. Entonces yo había iniciado. Entonces se quedó ahí. Por eso es que se hizo el proyecto declarativo, porque como congresista nosotros podemos hacer proyectos declarativos, y esa es una de las funciones que pude hacer. ¿Y para presentar este proyecto tuvo comunicación previa o reuniones con miembros del gobierno regional del callao de ese entonces, donde el gobernador le enseñó a Félix Moreno? No, solamente pedí cómo era, digamos, el aspecto técnico. Y me mandaron un video, que también debe estar acá en el Congreso, que lo presenté, cómo iba a ser el proyecto, que era una obra de envergadura para el callao. ¿Y algún ejecutivo representante de Odebrecht se reunió con usted para solicitar la presentación del proyecto? Ninguno. ¿Y a la fecha de presentación de este proyecto de ley, tenía usted amistad con el señor Félix Moreno? Amistades yo no he tenido, como lo voy a repetir, he sido, digamos, un parlamentario que no he tenido amistades más protocolares. ¿Tiene conocimiento de que la investigación fiscal sobre la vía Costa Verde se sostiene que Félix Moreno recibió dos millones de dólares de Odebrecht por pago de Coimas? Eso es público. Todo lo que conocemos, es público. Voy a pedirle rápidamente, si usted conoce a las siguientes personas, y pedirle, si es que los conociera, detallar en qué circunstancias fue, por favor. Señor Alex Curi. No, pero lo conozco cuando yo fui presidente regional y él fue alcalde, por eso hay más temas, digamos, protocolares. Pero no hemos tenido amistad porque siempre hemos sido rivales. ¿Al señor Félix Moreno? También, igualmente. ¿Bajo las mismas circunstancias? Sí, bajo la misma. ¿Al señor José Rivera Meléndez, funcionario muy cercano a Moreno? No. No lo conoce. ¿Al señor Víctor Alipio Rosuel Pérez Jerez, fundador de Chimpún? Lo conozco, pero así, digamos, superficialmente. No lo conozco, digamos, como una amistad, Rosuel Pérez. Ok. ¿Al señor Marco Antonio Palomino Peña? Lo conozco porque he ido al gobierno regional con deseo, digamos, con el parlamentario, pero no he tenido, digamos, muchos, no he tenido, digamos, con ellos afinidades. ¿Roland Cuya? No lo conozco. ¿Jorge Linares Muñoz? No, no recuerdo. ¿Luis Alvarado Gutiérrez? Luis Alvarado Gutiérrez fue mi gerente general. ¿Y Fernando Enrique Gordillo Tordoya? Él creo, él ha sido de la municipalidad, sí, lo conozco también así, con protocolo. ¿Salvador Castañeda Córdoba? No recuerdo, sé, de las personas que le digo por nombres a veces, usted sabe, no, 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 o sea, cuando las ve, de repente, ¿no? ¿Carlos Solís Galloso? Solís era el jefe de logística que cuando yo firmaba mis contratos, iba a su oficina, nada más a firmar nada más. ¿Jorge Villarreal Ruiz? No. ¿Walter Mori Ramírez? Walter Mori es el vicepresidente y, por ende, lo conozco, pero no con amistad. ¿Y Andrés Villarreal es Dávila? También, o sea, superficialmente, pero no con amistad. ¿Podría señalar, si usted cuenta con, y preguntarle al señor presidente si es que este cuenta con declaraciones juradas? Sí. ¿Usted ha establecido esa... ¿Tenemos esas declaraciones juradas? No. ¿No? Sería interesante, señor presidente, contar con esa información y también con datos de la propia red. ¿Podría detallarnos a la comisión la relación de propiedades en el Perú y en el extranjero que tenga usted a su nombre o a nombre de terceros? No tengo propiedades. ¿Ninguna propiedad está a su nombre ni a nombre de terceros? No, solamente en mi carro. ¿Tiene cuentas en el extranjero empresas offshore? No. ¿Alguna información adicional sobre bienes, rentas o participación en empresas o sociedades que nos podría informar, por favor, a esta comisión? No, 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 no tengo propiedades ni empresas. No, no, no he tenido ninguna empresa. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor, por su disposición. Se agradece a la convicción a María Elena Foronda por las preguntas y también se agradece la presencia del señor Rogelio Alcánchez Guzmán por su presencia. De todos modos, por favor, agradezca y esté atento si de repente hay alguna comunicación o alguna información que le damos ahorita por su ayuda a esto. Muchas gracias, agradece por su presencia. ¿Se puede retirar en un momento de usted? Muchas gracias a usted, señor presidente, y a la congresista. Muchas gracias. Acaba de llegar también a la licencia del congresista Dipas, pero el congresista Pintanín ha tenido inconveniente. Hay una junta de portavoces que se ha convocado de última hora desde emergencia. Por lo tanto, no tenemos el corro lamentario. Y también el señor Suelpres acaba de llamar a su abogado pidiendo que se le vuelva a citar, porque a veces que él ha asistido, no vio el coro. El tomo se le va a convocar el próximo miércoles. También se va a convocar a los gerentes generales del tiempo del señor Canches y del tiempo del señor Délix Curigla para la próxima sesión. Sé que estamos sin cuero, pero solamente en el caso del señor suelte recordar que no es la primera vez que el señor no asiste. Fue citada la décima primera sesión de la comisión el 17 de octubre y no acudió. Vino en una fecha en la que no había sido invitado y nuevamente hoy, 9 de enero, habiendo incumplido su obligación de acudir a la comisión en dos oportunidades, procedería a la aplicación del reglamento, presidente, que se lo cite de grado de fuerza. Ese es mi solicitud. De todos modos, hacer la convocatoria del secretario general para que se le cite de grado de fuerza al señor Suelpres. Ningún inconveniente. Muchas gracias, presidente. No habiendo entonces otro punto que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 y 15 de la mañana. Muchas gracias. Gracias.